Hoy he decidido expresar mis sentimientos Y tomo el valor de contarle esto que yo siento Hoy me atreveré y siento miedo Que él no sienta lo mismo que yo Porque he sufrido y he llorado Fui tantas veces maltratado No di todo por amor Y le diré que no juegue con mis sentimientos Mi corazón no, no aguanta eso Moriría de dolor Abrázame y dime que Que sientes tú lo mismo como yo Abrázame y dime que Que sientes tú lo mismo Y esto es amor Amor, 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 amor Esto es amor Esto es amor Esto se llama amor Jacky Cruz Gabartina La única tela que canta Amor bonito, amor puro, amor verdadero El que me engaña y no traiciona Amor puro, un amor bueno, un amor verdadero ¿Por qué? He sufrido y he llorado Fui tantas veces maltratado Lo di todo por amor Y le diré que no juegue con mis sentimientos Mi corazón no, no aguanta eso Moriría de dolor Abrázame y dime que Que sientes tú lo mismo como yo Abrázame y dime que Que sientes tú lo mismo Y esto es amor Amor, 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 amor Esto es amor Esto es amor Esto se llama